El equipo hondureño afina todo detalle que le sirva para llegar en buenas condiciones al partido del viernes frente a México. El cuerpo técnico ha estudiado muy bien a los mexicanos y en base a eso están desarrollando cada una de las sesiones de entrenamiento en Estados Unidos. Los entrenamientos han sido muy especiales pues se realizó uno pensando en afinar aspectos defensivos y que a pesar de que no contó con Osman Chávez y Maino Figueroa, el profesor Luis Suárez pudo hacer algunos ensayos. Figueroa considera que ganarle a México no llevará a más que ganar tres puntos igual contra Panamá. Sin embargo, considera que no será fácil ninguno de los dos. Está compuesto por un buen grupo de jugadores, aun cuando tiene momentos bajos. México seguirá siendo México, dijo Figueroa. Hay que creer en que sí podemos, hemos estado cerca de lograr el objetivo y hay que ser positivos. Habrá posibilidades siempre y cuando trabajemos bien, nos mentalicemos y creamos en nosotros, explicó el jugador. El entrenamiento fue comandado por el asistente técnico Miguel Falero, quien fue el encargado de dirigir a la defensa de los volantes de marca Jorge Claros y Luis Garrido. El timonel Luis Fernando Suárez podrá realizar cuatro días de trabajo con todos ellos y para el miércoles ya tendrá definido el once titular que usarán en el Estadio Azteca. Falero dejó claro que la premisa para el juego del viernes en el Azteca es cero errores en defensa. Los mismos jugadores han manifestado que para poder ganar en suelo mexicano, se debe realizar un partido casi perfecto. La bicolor ya podrá entrenar con casi todo su plantel, pues ya se sumaron nueve legionarios más. Para el técnico será un buen ensayo, pues ya podrá ir afinando más su idea táctica, ya que se dispone en cuatro días de intensa preparación para el juego en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, donde Honduras nunca ha ganado.